Quiero que me des del árbol de la vida de tu ser Y sin saber ni cómo ni por qué, estés siempre feliz Es un día más de vida, solo es eso un día más Que crece como rama sin parar, volvamos a empezar Te propongo un nuevo juego De risa sin pelear Si quieres saber cómo empieza Vos bésame como la primera vez Porque yo quiero vivir toda una vida viéndote reír Que conocerte a ti fue lo mejor para este corazón Quiero irme y volver y después que te vayas tú también Para besarnos por primera vez, tocar juntos el cielo Loco sigo por ti, igual de loca que por mí estás tú Y aunque un poco más loca estés tú por aguantarme en mí Yo también estoy un poquitito más loco de amor Y sigo con las ganas de caminar y bajar por tu balcón Te propongo este nuevo juego Pelearnos una vez al mes Si quieres saber conocer las reglas Vos bésame como la primera vez Porque yo quiero vivir toda una vez Porque yo quiero vivir toda una vida viéndote reír Que conocerte a vos fue lo mejor para este corazón Quiero irme y volver y después que te vayas vos también Para besarnos por primera vez, tocar juntos el cielo